Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir Seusat y bienvenidos a mi canal. Ya saben que antes de comenzar con el video no olviden suscribirse si no lo están y si lo están compartir este y todos mis videos. Los góticos somos una subcultura definida por un estilo de vida y una forma diferente de verla. Sin embargo, la palabra gótico se usa para definir una expresión artística de finales de la Edad Media. Por otro lado, la palabra gótico era lo que en español conocemos como el pueblo goto, es decir, el conjunto de tribus germánicas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con esto. Y esto. Con esto. Si tratas de asociar el arte gótico con la subcultura gótica, las cosas como que no encajan. Por lo tanto, ¿por qué nos llamamos góticos? Primero, vamos a definir la palabra gótico y de dónde viene. La arquitectura gótica estaba caracterizada por imponentes iglesias y enormes catedrales, con fachadas custodiadas por santos y gárgolas, de piedra y de mármol. A través de los rocetones y vidrieras entraba mucha luz, iluminando el interior. El nombre de arte gótico era originalmente usado de manera despectiva. Se llamaba con desprecio arte de los godos, o gótico. De ahí deriva el nombre. Pero no. La música y la subcultura no se llama así porque tenga elementos de los godos. Fue más que nada por una cuestión comercial. La etiqueta de gótico lo inventó la prensa del Reino Unido, justamente para diferenciar a las bandas post-punk que tenían un sonido más oscuro. El elemento gótico o siniestro que le dieron los periodistas a este nuevo movimiento musical proviene de las novelas góticas o el terror gótico. Una corriente literaria del Reino Unido nacida aproximadamente entre el siglo XVII y el siglo XIX. Gran parte de estas historias como Drácula o Frankenstein, llenas de terror, monstruos y algo de erotismo, transcurren en castillos y monasterios construidos dentro del periodo gótico. Y así fue como el nombre dado a un grupo de tribus bárbaras, y que luego se utilizó despectivamente para hacer referencia a una expresión artística, tomó connotaciones siniestras y mórbidas con la literatura gótica, para posteriormente definir un género musical, y finalmente ser el nombre de una subcultura. Y esta es la razón por la cual nuestro movimiento o nuestra subcultura se llama gótica. Así que si ahora te preguntan qué significa gótico o por qué somos góticos, ya lo puedes decir. Espero que este video haya sido de su agrado y que les haya gustado el contenido. Yo soy Drácula y no olviden compartir este y todos mis videos. Si tienen cuenta en X videos, también publiquenlo ahí. Sin más que decir, me despido y tal vez los vea la próxima semana. Gracias. ¿Alguien me puede decir qué significa emo o de dónde viene este nombre? Gracias.